¡Ay, que cambia la temporada, mi querida Carlita! Estamos terminando ya casi el verano, todavía nos quedan algunos días, pero el frío ya comienza a sentirse un poco. Ahora, ¿qué onda con ese clóset? ¿Qué onda con esa ropa? ¿La vamos a poder utilizar en la siguiente temporada? Ah, el gran experto, nuestro querido Georgie, está con nosotros para indicarnos que sí o que no se puede. Así es. No, claro que se puede. No, además me encanta porque ha sido un tema bien extenso. Sí, no, y es que ese es el chiste, tratar de salvar lo más posible. Por supuesto. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué se les hace el estampado como más, este, el tradicional de la primavera y del verano? Las flores, los colores. Ok. ¿Y qué tipo de flores, por ejemplo, vemos en primavera y qué tipo de flores vemos en el verano, en cuanto a estampados? Hay una diferencia. En primavera se me hacen como que flores más como que apasteladas y en verano más cálidos, tipo girasol, cosas así, ¿no? Exacto. Y siempre, las flores de primavera siempre son más chiquitas y las flores de verano tienden a ser más grandes y más tropicales y entonces ya las mezclas con palmeras. Entonces, las únicas flores que no vamos a poder salvar son las tropicales. Ok. Porque entonces sí te vas a ver medio ridiculón. Pero todas las flores que sean chiquitas o que sean, este, o también pueden ser estampados grandes, pero que no tengan palmeras y tengan... Sí, o sea, que te remigan al cojo, vaya. Vamos a empezar con las fotos de pasarela para ver cómo usábamos las flores en primavera. Y entonces, obviamente venían en colores muy, muy vivos, como aquí estamos viendo. Y siempre los estampados de primavera o verano vienen con el color base, es un color claro. Entonces, como estamos viendo, te digo, flores grandes, colores vivos, hay mucho blanco, hay mucho beige, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a adaptar estas flores al invierno? Bueno, es muy fácil. Ve, por ejemplo, aquí va combinado con rayas, ¿no? Pero te digo, estas son las flores que tenemos que evitar, que son como muy tropicales. Sí, y los colores a panteros. Totalmente quedan fuera de temporada. Pero vea, aquí tenemos el primer ejemplo, y es un pantalón floreado, que si nos acercamos, es más, tiene hasta piñas. Guau. Pero ¿sabes por qué funciona este pantalón? Porque tiene una base negra. Entonces, le aumentas suéteres de tejido grueso, como estamos viendo aquí. Igual, este es un pantalón de flores. Este viene un poco más en colores pastel, como vimos en primavera. Pero le pones estas prendas de tejido de punto y entonces automáticamente toma esta onda como bohemia. El carácter ya otoñal. Exacto. Aquí, por ejemplo, es una falda con flores. Esta mujer le puso unos botines. Y vea aquí, este es el típico vestido de florecitas. ¿Y ella qué hizo? Sí. Un chaleco tejido y luego un cinturón y automáticamente las flores se convierten en invernales. Porque, y es muy fácil, vea, aquí hay un abrigo que tiene hasta piel con flores. Entonces, sí se puede usar flores. Siempre vamos a buscar, pero ve, ella trae un vestido negro abajo. Siempre vamos a tratar de obscurecer las flores. Por ejemplo, aquí, un vestido corto de flores. Le puso una chamarra de piel, que es como estas de motociclista. Una bolsa de piel con herrajes y demás. Cosas como más masculinas, más toscas. Y también se puso medias, medias negras. Sí. El chiste es obscurecer las flores. Aquí, por ejemplo, vemos flores y le dio un toque más cool con este saco, con ropa masculina. Mira, esa es la base negra. Entonces, le quitas lo romántico. Nuevamente vemos ahí la base negra. La base negra y vemos las pieles. Entonces, le pones un chaleco. Y esto es un look muy padre. Es un look muy bohemio, muy folk, que viene mucho este invierno. Entonces, se usan muchísimo las flores. No se respeta como una tonalidad, o sea, como en línea, un cierto tono, ¿no? No, no, no. Si no es una combinación, pero son las pieles, pero es la tela lisa, pero es esto. Eso está padre. Está padre, porque... Y las flores se prestan mucho para que las combines con todo. El chiste es saberlo hacer. Además, aquí la flor, perdón, viene siendo entonces un contraste a esa base oscura. Exacto. Que ahora se invierte. Exacto. Mira. Y está padre, porque el invierno no tiene que ser todo gris, no tiene que ser todo oscuro. Ahora, recordemos que los últimos inviernos hemos estado viendo mucho color. Entonces, es una forma de seguir con el color. Pero, aparte, te digo, esta onda como hipiozona, bohemia, las faldas largas con las flores, se siguen usando. Yo les quiero contar algo que me pasó ayer. A ver. Estaba en una tienda, este, sacando ropa para unas fotos, y una señora me llegó y me preguntó, me dijo, oye, todavía se usan los jeans acampanados, y me quedé pensando, y cuando le contesté, y se lo quería decir todo el mundo, realmente los jeans, ya no hay un estilo que se imponga de moda dependiendo de la temporada. Ya hoy por hoy los jeans son una prenda que siempre debes tener en tu closet. Y no debes tener la prenda, los jeans que estén más de moda. Tienes que tener en tu closet los jeans que mejor cuerpo te hagan, los que mejor resalten tu figura. Entonces, ya lo platicamos alguna vez, pero, por ejemplo, si tú tiendes a tener caderas anchas, tienes que usar jeans que sean con un poco de abertura en la pierna, de la rodilla para abajo, que se les llama bootcut. Eso es, o no, no tener acampanados, sino, y esto es para balancear el grosor de tus caderas con el grosor de tus piernas, porque si te fueras a poner unos pantalones skinny, pues te vas a ver así como corazón. Entonces, el chiste es que tengas la mezclilla que mejor funciona para tu cuerpo, no los que están de moda. También, este, comentar que, por ejemplo, si te vas a poner mezclilla en la oficina, que sea la más oscura posible para que sea un poco más formal. Por supuesto, y además siempre acompañada con un buen blazer en el caso de los caderas. Y de las chavas también se ve divina una linda camisa. Por ejemplo, estas que tienen mancuernillas, todo, les da un toque muy bonito. Muy bonito. ¡Wow! Si lo quieren hacer todavía más formal, los jeans los pueden planchar y hacerle la raya como si fuera pantalón de vestir. Y adquiere como mucha estructura y se ven mucho más padres. Aquí sí los he visto. También, recordemos que los jeans que tienen wash, que son como las partes que están deslavadas, en donde esté deslavado y en donde esté más claro, eso aumenta volumen. Entonces, si no tienes pompas, por ejemplo, busca unos jeans que tengan en las bolsas deslavado, porque eso te aumenta el volumen. Pero ahora el problema es que busca unos jeans que no tengan deslavado en las tiendas. Pero si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Pero por eso hay que tener cuidado, porque a lo mejor eres de muslos gruesos. Y luego le aumentas el deslavado y parece que tienes unas piernas así enormes. Entonces, los jeans, los que mejor funcionen para su cuerpo. Busquen en las tiendas. Hoy en día todas las marcas tienen jeans especiales que son para cuerpos con curvas. Entonces, se adaptan mucho mejor ahora los jeans. Esto no existía hace tres años. Esto es muy nuevo. Y los materiales que son increíbles. Los materiales. No es la mezclilla rígida, sino que ya vas a poder encontrar. Ya tienen licra. Y acuérdense, igual, antes de, si te quedan largos y los vas a mandar cortar, antes de mandarlos cortar, hay que lavarlos porque se encogen un poquito. Y recordar que hay que invertir en ellos porque la verdad los jeans ya son una prenda, pero en serio de primera necesidad. El día que encuentres unos jeans que amas, cómprate dos. Sí. Eso es un básico también. Sí, porque es un básico. Y luego es en lo que más nos descuidamos, si te fijas. Claro. Invertimos lo menos. Ahora sí que decimos, ahí son los jeans, al fin los uso para aquí, para allí. ¿Cuál? Presidente, ¿por qué es lo que más usas? Invierte en unos buenos jeans. En unos buenos jeans, exacto. Entre más licra tengan, más se van a deformar. Entonces, también hay que probarlos y hay que ver, porque igual después de tres puestas... Ya no queda igual. Ya no queda igual. Entonces, sí hay que probarse los jeans. Y los que son muy stretchy, no se los recomiendo. Ok. No, de plano se te van a terminar cayendo. Y pues, muchísimas gracias por las recomendaciones. Y nada más te quiero recordar que nos hiciste una promesa que quiero que nos cumpla. Sí, en eso estoy. Es que fíjense que acuérdense, vamos a donar la ropa que ya no usamos, la que no podamos reutilizar, a gente que sí la va a usar. Mil gracias, mi querido Georgie, que ya nos está esperando Vic.